Lope de Rueda La tierra de Jauja Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Paso quinto, muy gracioso En el cual se introducen las personas siguientes De Lope de Rueda Onciguera, ladrón Panarizo, ladrón Y Mendrugo, simple Anda, anda hermano Panarizo, no te quedes rezagado Que ya es tiempo de tender nuestras redes Porque la aburullada está en grandísimo sosiego Y pausa Y las icas descuidadas Eh, Panarizo Panarizo ¿Qué diablos quieres? Puedes dar mayores voces Dejásteme empeñado en la taberna y estásme quebrando la cabeza ¿Por dos negros dineros que bebimos quedaste empeñado? Pues si no los tenía Y si no los tenías ¿Qué remedio tuviste? ¿Qué remedio había de tener si no dejar la espada? ¿La espada? La espada Pues la espada habías de dejar sabiendo a lo que vamos Mira hermano Onciguera Probé que comamos Que yo vengo cándido de hambre Y yo mucho más Que por eso hermano Panarizo Estoy aguardando aquí a un villano que lleva de comer a su mujer Que presa la tiene Una autenticada cazuela de ciertas viandas Y contarleemos de Aquellos contecillos de la tierra de Jauja Que él se embesbecerá tanto en ello Que podremos bien henchir nuestras panzas Hola C Habémonos de hoy Hola compañero ¿Hablan Vuesa Mercedes conmigo o con ella? ¿Y quién es ella? Una que está así reonda con dos rasas y abierta por arriba En verdad que no hay quien acierte tan extraña pregunta Llévense por tapada Vuesa Mercedes Sí, por cierto Sí, por cierto Sí, por cierto Cazuela ¿Qué cazuela lleváis? ¿Qué cazuela lleváis? Cazuela lleváis Trae aquí, trae aquí, trae aquí Oh, te encansé Valolos y el diablo Y que ligeros son de manos Pues decidnos, ¿dónde vais? Voy a la cárcel Uy, a la cárcel ¿A la cárcel y a qué? Para todo aquello que a Vuesa Mercedes le cumpliere Tengo señores a mi mujer presa ¿Presa? ¿Y por qué? Por cosa del aire Malas lenguas dicen que por alcahueta Y decidme, ¿no tiene vuestra mujer? ¿Ningún favor? Sí señor, que tiene muchos brazos Y la justicia que hará lo que fuere de razón Y ahora han ordenado un tretos Que porque mi mujer es mujer de bien Y mujer que lo puede llevar Que le den un obispado Obispado Sí, obispado Y bien plegue a Dios que lo sepa regir Que según dicen Ricos quedamos de esta vez Y diga señor ¿Sabes vuestra merced? ¿Qué dan en estos obispados? ¿Sabes qué dan? Mucha miel Mucho zapato viejo Mucha borra Y pluma Y berenjena Bálame Dios Todo eso dan Ya deseo ella obispesa ¿Y para qué? Toma Va a ser yo el obispeso Mucho mejor sería Si tú no pudieras acabar Que la hicieran obispesa De la tierra de Jauja ¿Cómo? ¿Qué tierra es esa? Muy extremada Adopagan soldada a los hombres Por dormir Por su vida Sí, de verdad Ven acá, ven acá Siéntate un poco Y contarte hemos Las maravillas De la tierra de Jauja ¿De dónde señor? De la tierra Que azotan a los hombres Por trabajar ¡Qué buena tierra! Cuéntenme Cuéntenme las maravillas De esa tierra por vida suya Suspen acá Asiéntate aquí En medio de los dos Y mira Ya miro, ya miro señor Ya miro, ya miro En la tierra de Jauja Hay un río de miel Y junto a el otro de leche Y entre río y río Hay una fuente de mantequilla Encadenada de requesones Y caen en aquel río de la miel Que no parece Sino que están diciendo Comedme 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 Más pardíes que no era menester A mí convidarme tantas veces Escucha, Quinecio Ya escucho, señor Ya escucho Ya escucho Mira, en la tierra de Jauja Hay unos árboles Que los troncos son de tocino Oh, benditos árboles Dios los bendiga Amén Y las hojas Son hojuelas Y el fruto de estos árboles Son buñuelos Que caen en aquel río de la miel Que ellos mismos están diciendo Máscame 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 Vuelve acá Vuelve acá Vuelve acá Ya me vuelvo Ya me vuelvo, señor Ya me vuelvo Ya me vuelvo En la tierra de Jauja Las calles Están empedradas con yemas De huevos Y entre yema y yema Hay un pastel con lonjas de tocino Y asadas Y asadas Que ellas mismas dicen Tragadme 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 Que parece Que parece Que las trago Ya, señor Me entiende, bobazco Diga, que ya entiendo Sí, sí, sí Mira, mira En la tierra de Jauja Hay unos asadores De trescientos pasos De largo Con muchas gallinas Y capones Perdices Conejos Francolines ¡Ay, cómo los como yo esos! Y junto a cada ave Un cuchillo Que no es menester Más que de cortar Y que yo mismo dice Engollidme 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 Oiga, 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 señor Oiga, señor Es que las aves hablan É, óyeme, óyeme, óyeme É, que ya oigo O sea, pecador de mí Que estaría todo el día Oyendo cosas de comer Mira, mira, en la tierra de Jauja Hay muchas cajas de confitura Y mucho calabacete Mucho disatrón Y mucho mazapán Muchos confites Y mucho... Dígalo, dígalo más pausao, señor Eso Que no me da tiempo A comerme tanta Y rajea Y unas limetas de vino Que él mismo se está diciendo Bébeme Cómeme Bébeme Cómeme Bébeme Cómeme Bébeme Cómeme Bébeme 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 Ahorita cuenta Ahorita cuenta Me tengo yo Que me parece que engullo Y que bebo Y que todo Mira Mira, mira En la tierra de Jauja Hay muchas cazuelas Con arroz Y huevos Y queso Como esta que yo traigo Sí Que vienen llenas Y ofrezco al diablo La cosa que vuelve Vámonos, hermano Ciguera Que ya le darán otra cesta Cuando sea un disposo De la tierra de Jauja ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para los del diablo Dios les guarde ¿Y qué se han hecho Estos mis contadores De la tierra de Jauja? ¡Ofrecidos seáis A 50 aviones! Y que es de mi cazuela No juro a mí Que juro a bien Que ha sido Bellaquísimamente hecho ¡Obalalos! El de las pataluengas Si había tanto Que comer en su tierra ¿Para qué se comía Mi cazuela? Pues no juro a mí Que juro a bien Que tengo que enviar Tras ellos A cuatro o cinco Dineros desmandados Para que se los traigan A su costa Pero Pero primero quiero Quiero decir a Vuesa Mercedes Lo que me han encomendado Verán ustedes Les voy a contar Un contecillo muy bonito Que se llama La tierra de Jauja Pues verán En la tierra de Jauja En la tierra de Jauja Pero ¿Para qué se los voy a contar Yo a ustedes Si ustedes no han traído cesta? ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.